Por tanto se diseñó un plan nacional que se está cumpliendo a cabalidad. En este momento estamos vacunando a adultos mayores que representan también una prioridad como no son ustedes, desde luego. Pero el plan nacional arrancó con el sector médico. Yo sé que ustedes son del sector privado, también sé que un número importante de médicos actualmente están en el sector privado, también están en el sector público y han sido vacunados. Y así es, o algunos por edad. Pero también sé, como se mencionó ayer, por medio de la Secretaría de Bienestar, que el Instituto de Irapuato está vacunando a médicos, tanto públicos como privados. Entonces, si la Secretaría de Salud, que en este caso sería la correspondiente de hacerse los del conocimiento, no se los hizo del conocimiento, ya sería totalmente ajeno a nosotros. Yo hago esa invitación. También le informo con mucha claridad que a partir de la próxima semana habremos de arrancar el otro sector. Vamos a seguir con las segundas dosis, ya se la haya prácticamente está concluido.